Lo habíamos anticipado, estamos con la doctora Florencia Brugeser, infectóloga, y vamos a hablar de vacunación, de la importancia de estar vacunado, de estar con todas las vacunas al día. ¿Cómo está Florencia? Bienvenida. Bueno, ha habido estos días, hubo un movimiento importante, dudas sobre casos de sarampión que se estaban dando en otros lados. Finalmente, bueno, y afortunadamente no fueron casos de sarampión en nuestra ciudad, pero esto despertó la alerta. Sí, igual es importante tener en cuenta la siguiente situación. En realidad, es bueno que nosotros estemos pensando que podemos tener sarampión, porque el sarampión es una enfermedad que está eliminada. Ustedes saben que el 2000 fue el último caso endémico, 2016 está certificada la eliminación por la Organización Panamericana de la Salud, pero este año estamos teniendo el peor brote que tuvimos desde la eliminación. Hasta ahora son 97 casos y de un brote que empezó en lo que se llama Semana Epidemiológica 35, y que todos esos son circulación viral nuestra, es decir, ninguno había viajado. ¿En la Argentina? En la Argentina, exactamente. O sea, que eso pasó porque alguien no se vacunó. Exactamente, lo que pasó el año pasado fue lo siguiente. Al principio tuvimos algunos casos, hubo dos casos en Santa Fe, de gente que había viajado a distintos lugares y había traído la enfermedad. Incluso hubo una alerta también por un crucero que había estado en Brasil, que había traído gente acá y que había habido algunos casos de sarampión. Pero lo que pasó, lo que empezó a pasar en lo que es Ciudad de Buenos Aires y en algunas regiones del conurbano bonaerense, es que empezamos a tener los primeros casos que sí habían viajado o estaban en contacto con alguien que había viajado y que había traído la enfermedad, pero el resto de los casos no. Entonces, esto lo que significa es que el virus está circulando activamente. Y es un virus potente. Exactamente, el sarampión es una enfermedad viral altamente transmisible, o sea, eso es importante, es transmisión respiratoria y es muy transmisible. O sea, que por más que yo no te toque, el virus puede... Y hasta puedo yo no verte, o sea, hemos tenido casos en algunas oportunidades que la persona fue a la guardia, como el virus queda suspendido en el ambiente, en el aire, durante dos horas, la persona que tenía sarampión se fue y vinieron, en este caso había sido en Ciudad de Buenos Aires, dos chiquitos que no estaban vacunados y esos dos se contagiaron en sarampión y ni siquiera estuvieron en contacto con la persona. Simplemente compartieron el ambiente. La enfermedad deja secuela, ya ni me acuerdo de eso. Bueno, sarampión en realidad, para que nosotros tengamos en cuenta de cuál es la importancia de la enfermedad, es un, como te decía, un virus altamente transmisible, no tiene tratamiento efectivo, es decir, no tiene un tratamiento de base, solamente tratamiento para evaluar las complicaciones. Y puede complicarse muy frecuentemente con neumonía, que puede ser neumonía bacteriana o neumonía viral, con encefalitis. Y hay una enfermedad que se da generalmente en las personas inmunocomprometidas o en los más chiquitos, que se llama parencefalitis esclerosante subaguda, que es una enfermedad degenerativa, sí, de forma neurológica, que tiene un desenlace fatal, sí, con los años, sí. Y además tenemos que tener en cuenta en que entre uno... O sea, que no es cualquier enfermedad. No, entre uno y dos casos pueden, digamos, morir por sarampión de cada mil casos de sarampión, sí. Brasil ahora tiene un brote muy importante, tiene ya 15 mil casos de sarampión y tiene 15 muertos, sí. Y lo que yo te decía, que es importante que nosotros lo pensemos, porque cuando uno dice que una enfermedad está eliminada y que va camino a la erradicación, lo tiene que demostrar. Entonces, cuando nosotros decimos que certificamos la eliminación es porque el país demostró que no tenía sarampión. Para demostrar que no tiene sarampión, uno tiene que sospecharlo. Entonces, si hay alguna persona que está con fiebre y se brota, sí que puede ser muchas otras enfermedades virales, también lo da. Tenemos que, además de pensar las otras enfermedades, pensar que puede ser sarampión. Y ahí nosotros le tomamos una muestra y descartamos que es sarampión. Entonces, OPS nos dice, bueno, está bien, tenés buenas coberturas de vacunación, estás vacunando, tenés toda tu población bien vacunada, no tenés sarampión porque estás buscando el sarampión y no lo estás encontrando. Entonces, eso nos dice que... En Tandil no hay. No hay. Pero está bueno que lo pensemos, porque si lo pensemos, lo diagnosticamos rápido, podemos evitar que se disemine, porque cuando uno sospecha un caso, se hace una notificación. El centro de salud evalúa, digamos, este chico si tiene las vacunas completas, evalúa la familia, todo, y evalúa si va al jardín, si va a la escuela y si los compañeros están correctamente vacunados. ¿Qué pasa? Ojalá que no, pero no sé. Pasa un caso de sarampión y alguna mamá no lo vacunó con estas modas que no... ¿Lo puede vacunar? ¿A cuánto tiempo hace efecto la vacuna del sarampión? En realidad, una persona cuando tiene sarampión, probablemente genere inmunidad para toda la vida. Lo que pasa es que depende, obviamente, de la edad que tuvo. Igual tiene que completar el carnet. El de al lado, el de al lado, el que no... No, bueno, lo tiene que vacunar. Bueno, nosotros, digamos, ahí nosotros hablaremos, se hablará con la familia para hacer que se vacune. Primero, porque además se tiene que vacunar, porque está en riesgo de contraer la enfermedad. Y como esto que decíamos antes, no es una enfermedad banal. El sarampión ha sido una enfermedad grave. Nosotros no lo sabemos porque en el 98 fue el último gran brote. En ese año hubieron muertos. Después de eso, gracias a las vacunas, no lo vemos al sarampión. Entonces, si no lo vemos, pensamos que no existe, pero sí existe. Recién nombrabas Brasil, que están con un brote muy, muy importante de sarampión. Bueno, muchas familias viajan a vacacionar a Brasil. Brasil, pero algo que también preocupa en muchos, que es la fiebre amarilla. Exactamente. Que acá no tenemos, pero para viajar es conveniente aplicarse la vacuna. Exactamente. Bueno, Brasil había comenzado un brote en el 2017 con fiebre amarilla, que se fue extendiendo en todo el país. Incluso ahora hay zonas que hace unos años, antes del 2017, no tenían indicación de vacuna y ahora sí. En realidad ahora casi todo el país tiene indicación de vacuna si uno viaja. Brasil no pide el certificado de vacuna para ingresar al país. Pero la realidad es que si uno va a viajar a alguna zona en la que circula la enfermedad, uno tiene que ir vacunado. ¿Vos aconsejarías que si vas a Brasil, cualquier sea la zona, se vacunen? Salvo la zona del norte, que es Fortaleza Natal, que esa zona no tiene fiebre amarilla, el resto del país tiene toda la indicación de vacunación de fiebre amarilla. Incluso la zona de la costa, digamos, ¿cómo se llama? Río de Janeiro, lo que es Florianópolis, todas esas zonas que antes no tenían indicación, ahora la tienen. Ahora la tienen. O sea que... Uno se tiene que vacunar por lo menos 15 días antes de viajar. Bien. Y eso hay... Sí, la vacuna esta se da. Dos. Si bien puede estar en lugares privados, sí. Para la gente que es por turismo, es decir, que viaja a lugares donde tiene indicación de vacuna, es una sola vez en la vida. Por eso es muy importante que el carnet amarillo, que es con certificación internacional, lo guarden o saquen fotos, lo escaneen o algo, porque es el certificado que te va a servir para siempre. Antes uno tenía que hacer un refuerzo cada 10 años, ahora ya, a partir del 2015, ya no. Con uno ya está. Exactamente. Porque hay países que sí lo requieren a la vacuna para ingresar al país. Así que eso es importante. Por lo menos hacerlo con tiempo, porque si uno lo va a hacer acá, es conturno la vacunación de fiebre amarilla, porque son frascos multidosis, entonces se abre un frasco en el momento en que se cita a toda esa gente. Y en los otros lugares donde dan certificado oficial son Sanidades Fronteras, que eso puede ser Mar del Plata, Necochea o Capital Federal. ¿Qué pasa con ahí, lamentablemente, se está dando un éxodo de jóvenes que se van al exterior, se van a España, se van a Dinamarca? ¿Ahí necesitan alguna vacunación? Mirá, los carnets de vacunación, o sea, Argentina tiene el carnet de vacunación más completo de casi todos los países, ¿sí? Qué bueno. Así que en realidad si uno va, tiene la certificación de todas las vacunas, no hay ninguna vacuna específica que se pida. Hay que tener en cuenta que la única vacuna que se puede pedir para ingresar al país es fiebre amarilla, que es la única que está por lo que se llama Reglamento Sanitario Internacional. El resto de las vacunas, algún país puede requerirlas si uno se va a vivir, pero en realidad, digamos, las otras vacunas, los países no las pueden pedir para ingresar. O sea que dentro de todo, digamos, en vacunas estamos completos. Sí, sí, sí. Lo que no hay que bajar los brazos en esto de esta especie de moda que arrancó, peligrosa moda. Totalmente, sí. De, bueno, no vacunarse. Es obligatorio. Exactamente. Vamos a empezar por ahí. Es obligatorio. Un derecho y una obligación, ¿sí? Nosotros tenemos derecho a las vacunas, pero también es obligatorio que nos vacunemos porque nos protegemos a nosotros y protegemos a nuestro entorno, ¿sí? A ver, las vacunas, como muchos lo dicen, que son víctimas de su propio éxito, ¿no? Uno lo ve ahora, la gente se va de vacaciones y todo el mundo quiere vacunarse para fibra amarilla, ¿sí? O en un momento que hay un brote de alguna enfermedad, todo el mundo, por ejemplo, cuando pasó con influenza, todos se querían vacunar para gripe, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasó con polio, con sarampión, o sea, las enfermedades dejaron de existir, o sea, o disminuyeron, o se controlaron, o se eliminaron, como en el caso de polio, sarampión, rubiola, la gente no sabe ya lo que pasa, lo que producen esas enfermedades, entonces, claro, ahora empiezan a aparecer lo que puede haber de efectos adversos de las vacunas, ¿sí? Que nosotros sabemos que son muy pocos, que uno los controla, hay, digamos, un área del ministerio que controla los efectos adversos de las vacunas, entonces, ¿qué pasa? O sea, ya no existe la enfermedad, entonces lo que miro es qué pasa con la vacuna, ¿sí? Entonces, por ahí dice, bueno, no, son muchas vacunas, se le hinchó el brazo, o tuvo fiebre, entonces, ven esas cosas y no ven de las enfermedades. Lo positivo. Exactamente, son enfermedades muy graves de las vacunas. Ahora, en breve arranca el ciclo escolar, hay muchos chicos que tienen que vacunarse, aunque hace unos años ya se venía haciendo que iban a vacunarlos a los jardines, a las escuelas. Vacunación escolar, sí, eso habitualmente se hace, es un convenio que tiene lo que es Secretaría de Salud con Educación, así que eso se hace, siempre se pauta en algún momento, en los colegios, en qué día, en qué horario. Bueno, antes se iba directamente y se vacunaba, bueno, ahora como hay una cuestión más, bueno, se pide, lo que dice la nueva ley es que en realidad no se va a pedir la autorización para vacunar, sino si hay alguna, digamos, algo que diga que no se puede vacunar. Claro, exactamente. ¿Qué pasa con, digo, estas nuevas vacunas, el HPV para las chicas, para los chicos, que se da a los 12 años? Exacto, a los 11 años. 11. Esas están en calendario, sí, están como todas las vacunas de calendario, es decir, en el 2011, si mal no recuerdo, se introdujo para las niñas a los 11 años y en el 2017 para los niños a los 11 años. Sí, eso es muy importante, porque es una vacuna que lo que tenemos que tener en cuenta es que previene un cáncer, cáncer de cuello, que es lo más importante, pero también hay cáncer de ano, cáncer de vagina, cáncer de pene, cáncer de cabeza y cuello, todo eso los produce el virus HPV. Entonces, es una vacuna que ahora sumamos a los varones para protegerlos a ellos y además proteger indirectamente también a las mujeres, porque al no tenerlo a los varones no se lo contagian a las mujeres. Siempre muy clara, muy precisa, te agradecemos mucho Florencia. Bueno, para seguir tomando conciencia, es permanente invitada porque hay que hablar, hay que tener las vacunas, que como decía la doctora, es un derecho y también una obligación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. La doctora Florencia Brugeser, infectóloga ella, bueno, vino a charlar aquí acerca del calendario de vacunación. Gracias. 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 Gracias.